Compañeros televidentes, muy buenas tardes, en este momento estamos desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja con el comandante Fernando Lizarazo que nos va a hablar acerca de la accidentalidad durante este fin de semana en donde se registraron dos accidentes de tránsito precisamente de gravedad. Comandante, muy buenas tardes, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja acerca de estos dos accidentes graves. Bueno, muy buenas tardes para todos. El reporte de movilidad de este fin de semana es de 42 comparendos, 25 vehículos inmovilizados se nos presentaron 11 accidentes donde resultaron 8 personas lesionadas, un lamentable hecho de un oxiso. Dos accidentes, de los cuales fueron los más graves, el de la vía Yuma, donde un motociclista choca contra el separador y su acompañante sufre lesiones graves y al día siguiente fallece debido a este tipo de lesiones. Eso fue un accidente que ocurrió el 5 de junio aproximadamente a las 20 horas, como les dije, cerca al puente Gaviria y las unidades de tránsito llegaron al sector y procedieron a levantar el accidente. Ese mismo día también ocurre un accidente en el campo 16, dos automóviles, una motocicleta que deja como resultado siete personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, uno de dos años y una niña de cinco años. Fueron remitidos a diferentes centros asistenciales. El niño pues se encuentra en estos momentos en cuidados intensivos. Comandante, ¿qué decirle a la comunidad de Barranco Bermeja para que tenga precaución en las vías y cuiden pues por supuesto sus vidas? A ver, aquí es muy importante abocar de pronto a la conciencia, a la responsabilidad y al respeto que debemos tener al utilizar las vías, ¿cierto? El respeto hacia las normas de tránsito y el respeto hacia las demás personas. No debemos necesitar la autoridad para cumplir estas normas y para ser respetuosos. A veces es muy triste y lamentable ver como algunas personas dicen que porque la autoridad no está. Vuelvo y le repito, nosotros para hacer las cosas correctas y cumplir con la norma no necesitamos de tener la autoridad encima. Somos seres humanos inteligentes y sabemos que es lo que está bien y lo que está mal. Es increíble de pronto ver que en uno de estos accidentes pues una persona esté conduciendo en estado de embriaguez con su familia y exponga a su familia y la familia se exponga a que esta persona conduzca de esta manera. Entonces, contra eso es muy complicado y contra eso lamentablemente es imposible que la autoridad esté. De igual manera, cuando las personas exceden los límites de velocidad, sabemos que exceder los límites de velocidad en el llegado caso de un accidente va a ser casi que imposible detener la marcha de un vehículo. Entonces, aquí sí es importante que entendamos que la responsabilidad muchas veces es nuestra de conducir muy bien un vehículo, de transitar con los cinco sentidos al volante y de ser respetuoso. Comandante, muchas gracias. Este es el reporte de movilidad durante este fin de semana. Una persona fallecida en la vía Ayuma, un accidente de tránsito en la vereda Campo 16 donde dos menores de edad resultaron heridos, uno de ellos está en cuidados intensivos en un centro asistencial de Barranca Bermeja. Esta es la información que generamos en este momento. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, compañeros, informó para Enlace de Noticias, Yajaira Porras. Sigan ustedes con más en estudio.